Primera de Reyes Capítulo 11 Pasado casi un mes, Naaz, Amonita, se puso en movimiento y comenzó a batir a Javes, de Galahad. Y todos los habitantes de Javes dijeron a Naaz, Haz alianza con nosotros y seremos siervos o tributarios tuyos. Respondióles Naaz, Amonita, Haré alianza con vosotros sacándoos a todos el ojo derecho y poniéndoos por oprobio de todo Israel. Dijéronle los ancianos de Javes, Concédenos siete días a fin de enviar mensajeros por todos los términos de Israel, y si no hubiere quien nos defienda, nos rendiremos a ti. Llegaron pues los mensajeros a Gabá, patria de Saúl, y refirieron lo dicho, escuchándolo el pueblo, todo, el cual a voz en grito echó a llorar. Venía a la sazón Saúl del campo en pos de sus bueyes, y preguntó, ¿Qué llanto es ese del pueblo? Y contáronle lo que habían enviado a decir los habitantes de Javes. Al oírlo quedó arrebatado del espíritu del Señor, e irritado sobremanera, tomó dos bueyes, y los hizo trozos, los que envió por todos los términos de Israel, por medio de unos mensajeros que dijesen. Así serán tratados los bueyes de todo aquel que no saliese a campaña, y no siguiera a Saúl y a Samuel. Con esto se apoderó del pueblo el temor del Señor, y salieron todos a una, como si fueran un hombre solo. Pasó Saúl, revista de ellos, en Besec, y hallaronse trescientos mil hombres de los hijos de Israel. Y treinta mil de Sola, la tribu de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido de Javes. Diréis a los habitantes de Javes de Galahad, Mañana, encalentando el sol, seréis socorridos. Partieron, pues, los mensajeros, y llevaron esta nueva a los habitantes de Javes, que la recibieron con grande alegría. Los cuales dijeron a los enemigos, Mañana saldremos a vosotros, y nos trataréis como os pluguiere. Venido, pues, el día siguiente, dividió Saúl el ejército en tres cuerpos, y al rayar el alba, entró por medio de los reales de los amonitas, y los estuvo acuchillando, hasta que el sol comenzó a calentar. Desparramándose de tal suerte los que escaparon, que no quedaron dos de ellos juntos. Entonces dijo el pueblo a Samuel, ¿Quiénes son los que decían? ¿Saúl ha de ser acaso nuestro rey? Entréganos esos hombres, y los mataremos. Mas Saúl les dijo, Ninguno, ninguno ha de morir en este día, ya que hoy el Señor ha salvado a Israel. Después dijo Samuel al pueblo, Venid y vamos a Gálgala, y confirmemos allí a Saúl en el reino. En caminóse, pues, todo el pueblo a Gálgala, y allí reconocieron nuevamente por rey a Saúl, en presencia del Señor, e inmolaron al Señor víctimas pacíficas, regocijándose mucho en aquel sitio. Así Saúl como todos los hijos de Israel. Capítulo 12 Entonces dijo Samuel a todo el pueblo de Israel, Ya veis que he condescendido con vosotros en todo lo que me habéis propuesto, y que os he dado un rey. Y este rey se halla al frente de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y mis hijos con vosotros están. Entre vosotros he vivido desde mi juventud hasta hoy día. Aquí me tenéis presente. Declarad contra mí, delante del Señor y de su ungido, si acaso yo he usurpado el buey, o el asno, u otra cosa de ninguna persona. Si he calumniado a nadie, si le he oprimido, si he aceptado cohecho, ni regalo alguno, de quienquiera que sea, que hoy os satisfaré, y lo restituiré. A lo que le dijeron, no nos has calumniado ni oprimido, ni has tomado de nadie cosa chica ni grande. Repusole Samuel, testigo es el Señor contra vosotros, y testigo su ungido en este día, de que no habéis hallado nada que decir contra mi conducta. Respondieron, testigo. Y dijo Samuel al pueblo, sí, testigo me es aquel Señor que crió a Moisés y Aarón, y sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora bien, compareced vosotros, para que yo delante del Señor, os haga cargo en juicio, de todas las misericordias que os hizo, a vosotros y a vuestros padres. Acordaos de cómo Jacob entró en Egipto, y de qué manera aclamaron vuestros padres al Señor, el cual envió a Moisés y Aarón, y sacó a vuestros padres de Egipto, y los estableció en este país. Mas ellos se olvidaron del Señor Dios suyo, por lo que los entregó en poder de Cisara, capitán general del ejército de Azor, y en poder de los filisteos, y en poder también del rey de Moab, que les hicieron guerra. Pero después, clamaron al Señor diciendo, Hemos pecado, pues abandonamos al Señor, y hemos servido a Baal, y a Astarot. Ahora pues líbranos de las manos de nuestros enemigos, y te serviremos. Con efecto, el Señor nos envió a Jerobal, y a Badán, y a Jefté, y a Samuel. Y os libró del poder de vuestros enemigos, que os rodeaban, y vivisteis en seguridad. Pero viendo que Naás, rey de los Amonitas, marchaba contra vosotros, me dijisteis, No ha de ser como hasta aquí, sino que nos ha de mandar un rey. Siendo así que era entonces el mismo Señor Dios vuestro, el que reinaba en medio de vosotros. Ahora bien, aquí tenéis a vuestro rey, ya que vosotros escogisteis, y pedisteis tenerle, ya veis como el Señor os ha dado un rey. Con todo, si temierais al Señor, y le sirviereis, y escuchareis su voz, y no fuerais rebeldes a sus palabras, entonces así vosotros, como el rey que os gobierna, seréis dichosos, siguiendo al Señor Dios vuestro. Mas si no escuchareis la voz del Señor, y fuerais rebeldes a sus mandatos, descargará sobre vosotros la mano del Señor, como hizo sobre vuestros padres. Pero aguardad ahora un poco, y veréis este prodigio que va el Señor a hacer delante de vuestros ojos. No estamos ahora en la siega de los trigos, pues yo voy a invocar al Señor, y enviará repentinamente trueno y lluvias, a fin de que entendáis y veáis cuán grande es, adelante del Señor, el mal que habéis hecho pidiendo un rey. Clamó pues Samuel al Señor, y el Señor envió truenos y lluvias en aquel mismo día, con lo que todo el pueblo temió en gran manera al Señor y a Samuel. Y dijeron todos juntos a Samuel, ruega por tus siervos al Señor Dios tuyo, para que no muramos, porque a todos los demás pecados nuestros hemos añadido aún la maldad de pedir un rey que nos gobernase. Dijo entonces Samuel al pueblo, No temáis, vosotros es verdad. Habéis cometido todos esos pecados. Sin embargo, no os apartéis del camino del Señor, sino servidle de todo vuestro corazón. Ni queráis descarriaros en pos de cosas vanas, que no os aprovecharán de nada, ni os librarán, puesto que no son más que vanidad y mentira. Porque el Señor, por amor de su nombre grande y santo, no desamparará a su pueblo, habiendo jurado tomaros por propio pueblo suyo. Por lo demás, lejos de mí, cometer tal pecado contra el Señor, que yo cese nunca de rogar por vosotros, que yo os enseñaré siempre el recto y buen camino. Así pues, temed al Señor, y servidle de veras, y de todo vuestro corazón, ya que habéis visto las maravillas que ha obrado entre vosotros. Mas si os obstinareis en la malicia, pereceréis juntamente vosotros y vuestro Rey. Capítulo 13 Era Saúl cuando comenzó a reinar, inocente como un niño de un año, y reinó así dos años sobre Israel. Y escogióse tres mil hombres de Israel, de los cuales dos mil estaban con Saúl, en frente de Magmas, y en el monte de Betel, y los otros mil con Jonatás, en frente de Gabá, de Benjamín, y despidió todo el resto del pueblo, cada uno a su casa. Y Jonatás pasó a cuchillo la guarnición de los filisteos, puesta en Gabá, lo que supieron luego los filisteos. Y Saúl mandó publicarlo a son de trompeta por todo el país, diciendo, Sepan esto los hebreos. Y corrió por todo Israel la noticia de que Saúl había destrozado la guarnición de los filisteos, con lo que cobró Israel aliento contra ellos, y acudió con Algazara a Saúl en Gálgala. También los filisteos se congregaron para pelear contra Israel con treinta mil carros de guerra, seis mil caballos y gente de a pie, en tanto número como las arenas de las orillas del mar, y avanzando se acamparon en magmas al oriente de Betabén o Betel. Viéndose los israelitas estrechados o en apuro, estando ya desalentado todo el pueblo, ocultaronse en cuevas y subterráneos, y entre peñascos y en las grutas y cisternas. Parte de los hebreos pasaron el Jordán, retirándose a la tierra de Gad y de Galahad. En suma, estando todavía Saúl en Gálgala, cayó todo el pueblo que le seguía en un terror grande. Estuvo Saúl esperando siete días, según el plazo señalado por Samuel. Mas Samuel no compareció en Gálgala, y poco a poco se le iba marchando toda la gente. Dijo pues Saúl, traedme el holocausto y las hostias pacíficas. Y él mismo ofreció el holocausto. Acabado que hubo de ofrecer el holocausto, he aquí que llegaba Samuel. Y Saúl le salió al encuentro para saludarle. Y díjole Samuel, ¿Qué has hecho? Respondió Saúl, como vi que me iba abandonando la gente, y que tú no venías, en el plazo señalado, y los filisteos por una parte, se habían juntado en magmas. Dije para mí, ahora los filisteos bajarán contra mí a Gálgala, y yo aún no he aplacado al Señor. Forzado pues de la necesidad, he ofrecido el holocausto. Dijo Samuel a Saúl, has sobrado neciamente, no cumpliendo los mandatos que te intimó el Señor Dios tuyo. Que si no hubieras hecho eso, desde ahora hubiera el Señor asegurado para siempre tu reino sobre Israel. Más ya tu reino no durará por mucho tiempo. El Señor se ha buscado un varón, según su corazón, al cual ha llamado a ser caudillo de su pueblo, por cuanto tú no guardaste lo mandado por el Señor. Con esto se retiró Samuel, y subió de Gálgala a Gabá de Benjamín. Lo restante de la gente avanzó siguiendo a Saúl contra unos enemigos que asaltaban en el cerro de Benjamín a los que iban de Gálgala a Gabá. Saúl, hecha la revista de la gente que tenía, se halló con unos seiscientos hombres. Estaban pues Saúl y Jonatás, su hijo, y su tropa en Gabá de Benjamín. Los filisteos en pero habían puesto su campo en magmas. Y saliendo tres bandas de filisteos al pillaje, una tomó el camino de Efra hacia la tierra de Saúl. Otra marchó por el camino que va a Bet-orón, y la tercera se dirigió hacia el camino del Collado, que domina al valle de Seboím, en frente del desierto. En toda la tierra de Israel no se hallaba un herrero, porque los filisteos habían tomado esta precaución, para que los hebreos no forjasen espadas ni lanzas. Por manera que todo Israel tenía que acudir a los filisteos para abusar la reja, el asadón, la segur, y el escardillo. Por esto estaban embotados los filos de las rejas y asadones, y horquillas, y segures. Y hasta para componer una aguijada, había que recurrir a ellos. Y así fue que venido el día de la batalla, no se halló entre toda la gente que tenía consigo Saúl y Jonatás, quien tuviese en su mano espada o lanza, a excepción de Saúl y de su hijo Jonatás. Y salió un cuerpo de filisteos, y avanzó hasta más allá de Magmas. Deo gracias. 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 Gracias.